Claro que sí, para seguir este bonito guapango que nos hayan solicitado Con mucho cariño para toda la gente que nos acompaña Sin tu cariño voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando pregunto por ti mujer Me he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos, solo me envuelven pensando en ti A ver cómo dice Deja que yo Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música Música Mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Música Pero cuando despierto mi cielo en rojo me faltas tú Música Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Música Música Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro cuento de otra vez Música Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Música 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 Música